La Fiscalía Adjunta de Providad y Transparencia y Anticorrupción, con sede en la región sur, confirmó que ejecutó un allanamiento en la municipalidad de Golfito. El procedimiento tuvo por objetivo recopilar prueba documental e informática relevante para incorporar dos causas penales que se encuentran bajo investigación. Los casos son por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, peculado, conción e influencia en contra de la hacienda pública. De acuerdo con la Fiscalía, se investiga el supuesto cobro indebido de servicios municipales por parte de funcionarios, como por ejemplo el de inspecciones. También se indaga si existió una gestión indebida de permisos de construcción y concesiones dentro de la zona marítimo terrestre. De momento, no hay imputados individualizados en este caso. Precisamente, las pruebas que se decomisaron serán clave para determinar a las personas responsables de la presunta comisión de los delitos investigados. La Fiscalía asumió la investigación de ambos casos a finales de 2017, con la finalidad de brindar un enfoque prioritario en materia de corrupción. La Fiscalía explicó que se está trabajando con base en la política de persecución penal definida por la Fiscalía General Emilia Navas para combatir la corrupción por concepto de gestión irregular e ilícita en el manejo de la hacienda municipal. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el resultado de este tipo de delitos perjudica el desarrollo humano de quienes viven en todos los cantones y distritos del país, en este caso en la región sur. Gracias.